Buenas noches amigas y amigos, bueno, vamos a tirar el pronóstico para mañana, sábado 29, día de ñoquis, como me gustan los ñoquis de calabaz, alguna alma caritativa que le quiera mandar al gurú, amigas y amigos, mañana a partir de primera hora de la mañana va a ingresar por el suroeste, un sistema de tormentas que ya en la mañana rápidamente va a pasar desde suroeste hacia noreste y a partir de la tarde ya comienza a mejorar en lo que es el sur del país y este sistema se va a instalar en el norte y va a dejar lluvias ya el resto de la jornada en lo que sería todo el norte del país, ¿verdad? 15 grados al sur, 22 al norte y no hay mucho más que destacar. El domingo en principio vamos a tener un día fresco a frío, madrugada muy fría, 10 grados de máxima, buena presencia de sol y algo ventoso, primaveral invernal. No hay mucho más que eso, mañana de mañana te vamos a tirar un adelanto, te tiramos alguna historia por Instagram, donde sabés que todo el tiempo estamos actualizando, las podés ver ahí. No hay excusa, todos pueden tener en Instagram, realmente vale la pena. Peso grande a Marisa, a Jorge y bueno, como siempre te digo, ¿verdad? Viví el momento, viví el presente. Disfrutalo, sentilo, sé consciente, sé feliz con todo eso que tenés, pensá en todo lo que tenés, ponete a pensar realmente en todas las cosas buenas que hay en tu vida, que a veces no las vemos por desear, por anhelar otras, nos perdemos de todo lo lindo que tenemos, de todas esas pequeñas cosas, cositas sencillas, pero que a veces realmente nos llenan y nos regocijan y las vivimos y no nos damos cuenta. Bueno, viví consciente de eso, viví consciente de lo que tenés, de dónde estás, de lo que haces, acuérdate que el gurú te quiere y te cuida.